Hola, en este vídeo les voy a enseñar a hacer con acuarela y sal. Están realmente fáciles y son muy sencillos, la verdad. Y se ven padres y pueden escribirlos como si fuera una invitación, dibujo, lo que quieran. Los materiales que vamos a necesitar son estos. Una cartulina, un pincel, acuarelas y algo de agua. Sal. Voy a empezar poniendo un poquito de acuarela. Y le van a poner sal. Tiene que ser casi inmediato. Y siguen poniendo más y más, no importa. Sí, pueden seguir poniendo y poniendo y poniendo. Entre más agua tenga y el color sea más intenso, mejor. Pueden hacer cuantos quieran, de los colores que quieran. Se va viendo más o menos así. Y aquí, como verán, el verde ya tiene más o menos. Y nada más hay que esperar esto. Que se sequen. Bueno, aquí se ve más o menos el verde. Pero ahí va. Bueno, para terminar, la azar que queda, se la puedes remover con los dedos. Has acabado de esta manera. Y ya. Gracias.